Quisiera pedirte formalmente la mano de Elena. Elena, vamos a bailar. Vamos. ¿Por qué no bailas con Brianna? Se me quitaron las ganas de bailar. Baila, sí, diviértete. Yo mañana me la voy a pasar muy bien con Ángel, porque me invitó a la procesión en su barrio y ahí seguro vamos a bailar mucho. Así que bailen ustedes. Elena, vamos a bailar. Vamos. Venga. Eso y todo. O sea, ¿has seguido viendo al muchacho de los abrazos? ¿Cuál muchacho de los abrazos? Muy bueno. Debes conocerlo, Fabricio. Si Elena no estuviera comprometida con tu hijo, estoy seguro que él sería su pareja perfecta. A lo mejor te doy la sorpresa yo. ¿Por? Porque yo soy la que hace muy buena pareja con el muchacho de los abrazos. Toma. ¿A poco te gusta? No, no, no. Pues mucho cuidado, ¿eh? Porque ese tal de los abrazos, ¿o no? Es un tipo que vive en la selva, todo lo quiere arreglar, mira, a trancasos. Ah, bueno, pues si algo le hace, se tiene que defender. No, a ver. Pues sí. Hola, papito hermoso. Hola, ma. ¿Qué onda, mi Rolás? Aquí ves, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Oíste, Magui? A mí que se me hace que el Rolás quiere que pase más tiempo con ustedes, ¿eh? Nada más quiero que alguien me ayude con los quebrados. ¿Y mi beso? Hola, ma. Hola, mi amor. Ahorita te ayuda, ¿sí? Nada más tenemos que platicar una cosita. Va. No manches, Aquiles. Nada más me traes así. Que si después de la tienda, que si después del metro. No me has dicho nada. Ya estamos en mi casa. Bueno, espero que me traes embobado. Y porque teníamos también muchas cosas que hablar, ¿no? En realidad es sobre Luis Alberto, el hijo de Lick. A ver, ¿por qué Gloria y tú son amigos de ese muchacho? Bueno, en realidad porque... Ya, ma. Gracias, maña. Está bien. ¿Te acuerdas que te dije que un día fui al hospital? ¿Predí permiso y todo? Bueno, pues... ¿Qué tranza? ¿Qué fregados quieres? ¿Mora? ¿A poco ya le conseguiste un nuevo papá al Rolás? Eso, chamaco, felicidad. ¡Suéltame! ¿Te acuerdas, Vicky y Tachuna, cuando vivíamos en las flores? Qué rico el chocolate que me hacías, ¿verdad? Sí. Pepe, ¿a poco ustedes vivieron en las flores? Mira, carnal. No sé ni quién eres, pero tampoco me importa. Ya, pero no voy a permitir que estés insultando a Maggie de esa manera. No, ¿a poco sí muy rudo? Pues fíjate que a mí ningún pendiente me va a decir lo que tengo que hacer. Si no te vas, te las vas a ver conmigo. Mira, salió más valiente el segatún que tú, güey. Mira, para Leo me vas a conocer. A ver si sigues así de rudito cuando te topes solo. Ajá. Nomás pongas un pie fuera. Ahora sí ya estuvo, morro. ¿Cómo ves si ahorita mismo le marco a la policía y así nos arreglamos? Ay, Maggie, por Dios, te faltan. Te faltan. Me sobran. Cámara, ya estuvo bueno, Maggie. Ya estuvo ahí, párale, no hay Pepe. ¿Te da miedo o qué? Chichitón. Chido, Rolás. Me gusta que no te rajes, ¿eh? A cámara. Con permiso. Pásenla, bonito. Dale, dale. Hasta luego. Ya, lárgate, lárgate. Ya ni la fregas, viejo. Pues, ¿en dónde tienes la cabeza? No fue en ese lugar. Yo creo que ya se te está yendo el avión. Yo creo que sí, Viquita. Ya estoy viejo. Se me cruzan los cables. Pero a ver, cuéntame. ¿En qué quedaron con los vecinos? Bueno, todos quedaron de hablar con sus chamacos. Los que tienen motos, pues, para que vayan más despacio. Y los que van a una patita como nosotros, pues, que crucen por donde está la jirafa, mija. ¿La jirafa? La cebra, papá. Ven. Ya se me cruzan los cables. Además, mañana para la procesión no va a haber motos ni motonetas, por seguridad de todos. Yo tenía hartas ganas de hacer un arroz rojo con chícharos y zanahorias. Como el que te encanta. Ya ves que me quedan bien sabroso. No se preocupe, jefecita. Ya será para la próxima. Esta vez, don Palmiro se mochó y puso un quinión por nuestra parte. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, qué bien. Pues, el barrio, el barrio, jefa. ¿Y cuánto fue de las medicinas, viejo? Muy, no, jefe. Ay, no. No se me preocupen por eso. Jefecito, jefa, Anita. Quiero hacer una oración aprovechando que mañana sea el día de San Juditas. Hace mucho que no damos las gracias juntos. ¿De verdad piensas aceptar la ayuda que Antonio te ofreció para investigar el paradero de Gabriel? Yo sé que me portes celoso. Lo reconozco. Pero creo que debes hacer lo que te dicte tu corazón. ¿Nos vamos? ¿Sí? Sí. Me hubiera gustado tanto que se pareciera... Julio, voy a aceptar la ayuda de Antonio. Sí sabes por qué lo hago, ¿verdad? Sí. Mi hijo tiene que estar en algún lado. Tiene que estar con una buena familia. Cuando sucedió todo, estaban haciendo unos arreglos en la mansión de mi papá en la parte de atrás. Al mismo tiempo también se estaba construyendo la casa que Antonio me iba a dar como regalo de bodas. ¿Qué es lo que quieres decir? Que no recuerdo si esos albañiles eran todos de la misma constructora que contrató Antonio. Yo no me acuerdo si los albañiles de la mansión también trabajaban en aquella casa. Que esa casa iba a ser mi regalo de bodas. Salud. 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 Tengo que decirte que tienes una hija... Maravillosa, Diego. Lo sé. Mi hija es mi sony. Quisiera pedirte formalmente la mano de Elena. Amén. Amén. Jefecita. Jefe. Manita. Quiero agradecerle a Dios y... a Sanjueitas que... la vida no pudo haberme dado una mejor familia que ustedes. Quiero hacerles una promesa a los tres. aquí... ante nuestro padre, la divina Providencia y... y Sanjueas, nuestro protector. Voy a cambiar. Voy a controlar este temperamento que tengo. yo no quiero ser un hombre violento. A partir de este momento quiero ser otro. Otro ángel. Otra persona. Yo no quiero que ustedes se preocupen por mí. Soy yo quien debe preocuparse por ustedes. Yo voy a cuidar de ustedes. Yo voy a cuidar de ustedes. Mi familia. ¿Qué es lo que más quiero en este mundo? Iván. Ya están. Mira, yo paro. No prometíste. Lo voy a cumplir. Gracias.